El clamor de la población salvadoreña es que se mejoren las pensiones, una tarea nada fácil para el gobierno. Aseguraron los invitados al programa Diálogo 21 y son de la idea de que la nacionalización del sistema debe analizarse bien para no caer en vacíos. ¿Qué tan sostenible, qué tan sustentable puede ser la administración misma de dicho instituto, de dicha propuesta? La mesa de trabajo por una pensión digna tiene una propuesta que incluso puede adecuarse a cualquier parámetro en términos administrativos que ellos puedan decidir. Eso creo que en este momento es prácticamente, si no es imposible, muy difícil de que la población acepte, porque aquí al frente tengo cinco personas que han cotizado alguna parte de su vida y tienen sus ahorros en la AFP. Entonces, muy difícilmente van a aceptar que le digan, mire, ya usted ya los 1.800 que tiene ahí en la cuenta, se los vamos a echar a un fondo común y ahí le vamos a avisar que va a ser la pensión. Para ellos lo mejor es aumentar las pensiones. Por ejemplo, si lo vamos a ver en términos del ingreso base de cotización, necesitamos, como decía nuestro maestro Mauricio Chavarría, que esa cotización se eleve como un mínimo al 20%, como existe en todos los sistemas en los que más o menos ahí va la sostenibilidad de la pensión. Por su parte, el diputado Rodrigo Ayala, de la bancada oficialista, aseguró que el Ejecutivo y el Legislativo ya prepara una mesa para discutir el tema. Yo creo que es muy importante que todas estas personas, todos estos sectores formen parte de la mesa de diálogo, porque si vamos a legislar para todo El Salvador, tenemos que hacerlo conociendo lo que está sucediendo. El clamor de la población es que se suban las pensiones. Claro, por supuesto, y es porque las pensiones actuales son injustas. Es decir, pasamos de un sistema a otro, tanto privado como público, como en reparto a capitalización individual, pero hubo mucho trasfondo, hay muchos temas ahí también de por medio que se tienen que tocar y se tienen que corregir. El parlamentario dice que todo depende de que el gobierno presente la propuesta. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.